Largaron el premio Susana, sobre 1.200 metros. Sale a hacer la delantera por el centro de la pista del 8, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 1, que le emparece y pasa a comandar la tercera colocación por el lado exterior de la pista para el 5, por dentro queda el 2, abierto viene avanzando el 4, más abierto el 9, con cuerpo de ventaja sobre el 7. Descontados los primeros metros de la prueba. Domina el 1, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, de la tercera colocación abierto viene ganando terreno el 4, por el centro de la pista queda el 5, más atrás lo viene haciendo el 9, por dentro el 2, abierto el 7, a 4 cuerpos queda el 3. Las competidores ya están en mitad de comandar. Hay lucha a la delantera por dentro del 1, abierto el 8, luchan cabeza a cabeza, estos preceden con cuerpo de ventaja sobre el 4, que va decididamente en busca de las punteras, la cuarta colocación por dentro para el 5, más atrás lo viene haciendo el 7 y el 9. Las competidoras de la cuarta carrera, vuelcan el codo a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la lucha por dentro del 8, abierto el 4. A 4 cuerpos queda el 1, más abierto viene atropellando por el centro de la pista el 7. Últimos 200 metros para el disco. Es intensa la lucha a la vanguardia, entre el 8 y el 4, abierto el pareja y pasa a comandar el 7, estira ventaja sobre el 9, último 100 metros de la prueba, domina el 7 con cuerpo de ventaja sobre el 8 y el 9, pocos metros para el disco. Se impone el 7 con ventaja sobre el 9 y el 8 cruzarán el disco. Gracias. 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 Gracias.